¿Qué hay genios? Sean bienvenidos a Tienes que Saber, un programa dedicado a la difusión de lo más actual sobre ciencia, tecnología, gadgets y cosas interesantes que tienes que saber. Y sin más, vamos a darle. Supongo que muchos de los que vimos Volver al Futuro nos quedamos con las ganas de que existieran unos tenis como los de Marty McFly. Sin embargo, han creado Powerlands P1, unos tenis que al igual que ocurría con el modelo que vestía Marty McFly, son capaces de atarse solos. Eso sí, a diferencia de lo que se pudiera pensar, el mecanismo utilizado por estos zapatos no hace uso de ningún sistema eléctrico, especialmente complicado, ni cuenta con algún tipo de motor o batería. Solo necesita el peso nuestro propio cuerpo para activar y desactivar los cordones. De esta forma, será la presión que hagamos con el talón del pie la que active un disco oculto que se encuentra a su vez unido a los cordones que hacen que estos se ajusten. Cuenta además con una especie de plancha en su parte posterior, encargada de regular la presión en caso de que apriete demasiado, o por lo contrario, sientas un poco flojo los tenis. Servirá también para desatarlos por completo. Dispone además de un bloqueo para que no se mueva en ningún momento y sientas mayor seguridad en tus movimientos. En estos momentos, los tenis, cuyo diseño tampoco es precisamente llamativo o especial, se encuentran en línea donde andan pidiendo una gran cantidad de dinero para su financiamiento. Unos $650,000 canadienses, que son unos $577,000 estadounidenses. En caso de que te hayan conquistado, deberás esperar hasta mayo del próximo año para que puedas pedir unos en línea y pues estrenes los tenis de Marty Backfly. Y un diseñador llamado Isaac Bertrand ha creado una consola de lo más original. Para empezar, no parece una consola. Se trata de un cubo abstracto que permite jugar a lo que su responsable ha bautizado como juegos lentos. Y lo son, desde luego, los jugadores de esta consola solo pueden realizar un movimiento al día. Y la idea de Bertrand es la de convertir esa actividad frenética habitual al jugar videojuegos en una experiencia contemplativa. Según este diseñador, la mayoría de los videojuegos están diseñados para mantenernos en ellos a través de graficaciones instantáneas. Eso es lo que permite a un juego ser realmente atractivo, realmente inmersivo. Cuando juegas un videojuego, todo en la habitación desaparece, menciona él. En los juegos lentos, la idea es la contraria. Cada cubo tiene un tipo de control diferente. Mario, por ejemplo, tiene un botón que se presiona. Cuanto más tiempo lo hagas, más lejos saltará tu avatar. En el caso de Tetris, la idea es la de rotar completamente el cubo. Y en la de Pong, tenemos un interruptor que permite indicar hacia dónde rebotará la bola. Cada vez que hacemos un movimiento con estos juegos, tardamos un día entero en ver el resultado. Eso hace, según Bertrand, que estos juegos no estén enfocados a retarnos en nuestra coordinación con los mandos. Lo que hace es retar nuestra memoria y nuestra capacidad de observación. Cada juego dura normalmente un par de semanas, si la partida no acaba antes. Y como explica este diseñador, la idea es la de ir en contracorriente. Y no seguir esa idea de que la tecnología se anticipa a casi todo lo que acabamos haciendo. ¿Te parece divertido? Y resulta que lanzan Ginger, un teclado inteligente que podemos instalar en dispositivos móviles. Lo cual es muy bueno si se toma en cuenta que la misión de Ginger es la de eliminar las barreras lingüísticas entre las personas al permitir que todo el mundo pueda hablar inglés a nivel nativo. Pues es un teclado ayudante que comprueba en tiempo real tu escritura en inglés. Cuenta con un algoritmo estadístico para procesar el lenguaje natural que mejora las habilidades de habla y escritura de los usuarios. Posicionándolo en notoria ventaja frente a sus competidores, los traductores y correctores automáticos. Además, Ginger permite elegir, crear, compartir temas para personalizar los teclados y proporcionar un útil diccionario y traductor de textos. Puedes instalarlo en tu navegador Chrome, Safari y en tu equipo Windows o Mac, en tu dispositivo Android o iOS y además cuenta con productos específicos para la escuela y las empresas. Y si bien ahora todo resulta fácil con un smartphone, lanzaron la propuesta de un botón que todo lo hace aún más sencillo. Y si, se trata de Flick, un botón que podemos conectar vía Bluetooth para asignarle una función específica para que el usuario haga más accesible la utilización de cualquier función del mismo. Flick integra una batería desechable que ofrece hasta 60.000 clics según sus creadores, misma que puede ser sustituida por una nueva al término de su vida. El precio de cada botón Flick será de 27 dólares, una vez que salga a la venta, pero si desean colaborar en el proyecto, el precio será de 23 dólares por cada botón o un paquete de 6 Flicks por 99 dólares, todos con entregas previstas para marzo de 2015. Y bueno, yo me despido y les dejo el video demo de Flick. Para que sepan de qué se trata, les recuerdo que esto es Tienes que saber a través de Punto Muerto Noticias y los espero en la próxima emisión. Eso es mejor. Yo uso la App de Flick, para configurar la aplicación de Flick, y luego puedo poner Flick a lo que quiero. Yo puedo incluso compartir este Flick con mi compañero, así que puedo usarlo cuando no soy. Pero Flick no es solo para tu casa, puedes poner Flicks a cualquier lugar, como en tu casa o en tu bicicletas. Head straight. It's really cool. Your destination is on the left. And you can clip your Flicks. It's great for any situation where you need a quick and discreet shortcut. Me, 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 me. Like now. Me, me. Oh, I'm so sorry. I have to take this. But Flick can be so much more than just a shortcut to your phone. It can be integrated with lots of different services beyond your devices. Check this one out. Take me home, cabbie. And when I get home, I want everything to just take care of itself. Shhh. Movie's starting. Another great feature of Flick is that it can be used as a safety device. With just a push of a button, you can send live updates of your location or even a distress signal to your family and friends. Cut. It's a wrap. All right. Good job. Finally. Good job, man. Anyone want pizza? Yeah. Hey. Hang on, guys. Let me quick, uh, grab a quick selfie first. Sure. Me and the Flick team. Woo-hoo! Let's go turn it down. All right, you guys ready? Yeah. One, two, three. Flick! Let's get home over here. Kids will be supported by some of the stupid issues.